Y Aliados por la Democracia esta mañana entregó una carta al Tribunal Supremo Electoral en la cual expresan algunas peticiones concretas para el proceso electoral 2015. Aliados por la Democracia piden que el Tribunal Supremo Electoral publique en los medios de comunicación y de manera urgente las muestras de las papeletas de votación para las elecciones de diputados. También solicitan que se realicen convenios con empresas que prestan servicios públicos como ANDA, distribuidores de energía eléctrica o de telefonía para mayor divulgación. Para que esta decisión tomada de manera unánime sea efectiva, la publicación debe realizarse a la brevedad posible, a efecto de permitir que los ciudadanos se familiaricen con dichas papeletas y sea posible identificar previamente a los candidatos de su preferencia. Asimismo dieron su punto de vista con respecto al diseño de la papeleta que se utilizará el próximo 1 de marzo para la elección de diputados. Algo que hay que garantizar o que el Tribunal debería garantizar es la llamada equidad gráfica. ¿Verdad? Gráficamente puede fortalecerse o no la presencia de determinado partido político en una papeleta. Por ejemplo, como aliados por la democracia hemos exigido al Tribunal Supremo Electoral, entre otras cosas, que debería haber aparecido el número correlativo por casilla, en el caso sobre todo de los diputados. También pidieron hacer cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional relativo al control del financiamiento político. También se señala claramente que se tiene que investigar si hay apoyo de alguna entidad pública extranjera que esté apoyando la marca de partidos políticos en El Salvador. Eso está claramente prohibido por el artículo 67 de la ley de partidos que dice que no puede ser fuente de financiamiento de ningún partido la plata que venga de alguna agencia pública extranjera. Por último, dijeron que el TSE debe explicar el funcionamiento del sistema de transmisión de datos a utilizarse en las próximas elecciones. Wendy Castillo, para Tele2.